Vamos a conectar ahora con Atenas para hablar con el viceministro griego de Exteriores, Nikos Xidaki. Ministro, me gustaría que nos hiciera un comentario sobre el ultimátum de la Comisión Europea. Grecia tiene tres meses para controlar mejor las fronteras o será excluida de Schengen. Esa opción no existe desde el punto de vista legal según el acuerdo de Schengen. Esta evaluación de la Comisión se hizo sobre el 10 en 12 de noviembre. La situación en las dos islas en cuestión no es la misma hoy. Es completamente distinta y va a ser todavía más diferente dentro de dos semanas. Sí, pero muchos estados miembros consideran que Grecia es responsable porque no ha protegido las fronteras exteriores de la Unión. Oficialmente nadie lo ha dicho, ningún gobierno en ninguna institución europea y nosotros oficialmente respondemos que es la única frontera marítima que se encuentra a seis millas de distancia de otro estado. Esa es la frontera entre Grecia y Turquía. Lo que Grecia está haciendo es proteger las fronteras junto con Frontex y no podemos saltarnos los tratados internacionales ni los principios morales para empujar un barco cargado de refugiados, hacer que retroceda y permitir que se ahoguen estas personas. Cuando nos dicen que no protegemos suficientemente las fronteras, nos tienen que explicar más detenidamente que es lo que no está bien y lo que debemos hacer, pero no nos especifican nada. Pero también hay un problema con los registros. La Unión acusa a Grecia de no registrar de manera efectiva a los refugiados e inmigrantes. El registro es desde luego un problema que estamos mejorando y llegaremos a los niveles que todos esperamos. Tanto Europa como Grecia se han sorprendido mucho por el volumen de la ola de refugiados. Los analistas más ambiciosos pronosticaban un aumento del flujo del 300%, pero finalmente hemos tenido un incremento del 1000%. Y la última pregunta. Grecia también tiene otras dificultades, ya que debe implementar un programa fiscal. ¿Estarán estos dos temas encima de la mesa al mismo nivel? Quiero decir que si usted daría a la Unión Europea lo que pide a cambio de obtener mejores condiciones para la deuda o el programa. Cuando estamos en una situación de asfixia fiscal y bajo supervisión fiscal, cuando nuestras obligaciones, de acuerdo con el plan de rescate, no nos permiten contratar a personas para gestionar esta crisis, evidentemente es un asunto que tenemos que debatir. Pero no hay ninguna posibilidad de que Grecia se convierta en un almacén de personas para que se trate mejor la cuestión de la deuda. Eso sería inmoral y no creo que ninguna institución europea lo haya pensado hasta ahora.